Con motivo de la entrega de apoyos que brinda el programa Mi Familia Productiva y Sustentable, que se maneja a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, y el cual se gestionó a través de la Dirección de Desarrollo Rural de Jaral del Progreso. A continuación, me complace en mencionar a las autoridades que están aquí presentes con nosotros, nos acompaña el Presidente Municipal, José González Ojeda. Buenas tardes. Asimismo, está presente el Director de Desarrollo Rural de Jaral del Progreso, Daniel Rico Bueno. Nos acompaña el Director General de la Sociedad Rural, René Sánchez González. En representación de las personas beneficiadas, nos acompaña el Ciudadano Sergio Quintana Villagómez y Leticia Camargo. Y pues bueno, a continuación solicito de manera atenta al Director de Desarrollo Rural de Jaral del Progreso, Daniel Rico Bueno. Se hace bien en dirigir unas palabras, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Eso, así me gusta que estemos bien. Mire, el día de hoy, pues vamos a hacer entrega del programa Mi Familia Productiva y Sustentable 2024. Estaremos entregando tres activos, que son módulos tortilleros, módulos apícolas y hornos. Este programa, pues el objetivo es de asegurar la alimentación, ¿sí? Y además de impulsar el emprendimiento. Aquí agradezco aquí a nuestro alcalde, Pepe González, que desde que inició la administración, la verdad se ha preocupado mucho por las comunidades. Y esto es una muestra de ello. Y no me queda duda que va a seguir así trabajando hasta el último minuto de su administración. Porque ya nos lo ha demostrado que ha apoyado a todas las comunidades, siempre ha estado al pendiente de todas ellas. Igual, agradezco aquí al licenciado René. Muchas gracias, licenciado, porque todo el apoyo que nos has brindado ahí en la Secretaría, siempre nos has apoyado, has abierto ahí el despacho. Y pues ahí estamos para seguir trabajando en equipo. Pues no me resta más que felicitarlos. Muchas gracias por su asistencia. Y que seguiremos trabajando para ustedes hasta el último minuto. Muchas gracias y muchas felicidades. Y pues bueno, siempre es muy importante también escuchar las palabras de las mismas personas que han sido beneficiadas a través de este programa. Y pues bueno, solicito de manera muy atenta al señor Sergio Quintana Villagómez, si puede dirigir unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. Impartimos algunos cursos para los más pequeños, para los niños en primaria. Y les comento a los niños que hay un producto y un servicio que nos brindan nuestras abejas, que es el más importante, es el de la polinización. La polinización se da a través de cada abejita que llega a todas las flores. La polinización es muy importante para nuestros productos, para todos los productos que consumimos. Las abejas polinizan el 80% de las plantas frutales, árboles ornamentales, todo lo que tenga flor y puedan obtener polen y puedan obtener néctar. A lo largo de todo nuestro trabajo, las abejitas son maravillosas, ese trabajo es bien importante que hace para todos nosotros. Porque es el producto más importante o el servicio, porque ese producto nos beneficia a todos, por medio de la polinización. El año pasado, alcalde Pepe, en este mismo escenario, nos decía, para el próximo año vamos a apoyar nuevamente a los apicultores. Y bueno, Pepe, muchas gracias, porque nuevamente lo hizo. Somos un pequeño grupo de apicultores de aquí de Jaral, encabezados por el señor Nicacio Quintana, que es mi papá. Bueno, es el que me está adiestrando. El profe Manuel Díaz, que está por allá sentado, él fue mi maestro en la técnica. ¿Cuántos no han estudiado? Bueno, hasta Pepe... Entonces, ellos son los que realmente nos impulsan, ¿no? Y son los, digamos, los grandes, pues, de aquí de Jaral. Pepe, pues, muchas gracias por este apoyo. Hasta el último momento de tu gestión nos has apoyado. Y bueno, aquí está, se nota, ¿no? El apoyo para todos nosotros. Agradecemos. René, muchas gracias por estar aquí, por toda la gestión que hay detrás. Y gracias a todas las personas que están detrás de toda la documentación que se lleva a cabo. Estos productos que nos, hoy nos están, este, otorgando por medio de estos apoyos. Le comentaba ahorita a René y a Pepe, que ha sido un año difícil de sequía, pero con estas primeras lluvias, pues, ya se nota, ¿no? Ya se nota, les decía, les decía que lo primero que empieza a florear es la uña de gato. Es una flor que se da mucho en el campo, en el cerro, pues. Y esperemos que estas lluvias que nos han llegado a tiempo, este, pues, nos ayuden, ¿no? Para tener una cosecha de miel un poquito mejor. Aunque les recuerdo, el principal producto es la polinización. Y que eso no se nos olvide. La abeja tiende a desarrollar, la abeja tiende a crecer, la abeja emigra. Siempre salen, este, enjambres del apiario de cada caja. Cada año es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso está en su ADN de la abeja. ¿Cómo pueden decir por qué, si una, tengo un apiario aquí, cómo va a llegar hasta, hasta la bolsa, al molinito, al armadillo, al cerrito? Pues, año con año salen enjambres y se van situando en diferentes lugares. A muchos de ustedes les ha pasado que hay enjambres que llegan a su casa, que pasan. Eso es cada año. Las abejas se van extendiendo. Entonces, por eso vuelvo con, les reitero, como inicié, que la polinización es el mejor servicio que podemos tener con nuestras abejas. Y Pepe, muchísimas gracias por tu apoyo. Te vas con la frente en alto porque nos has apoyado y has estado siempre ahí empujando. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al señor Sergio Quintana Villagómez. Y pues sí, precisamente destacar que esta administración, uno de sus logros de trabajo conjunto entre municipio y estado, ha sido precisamente el apoyo a este sector aquí en Jeral del Progreso. Y pues bueno, muestra de ello ha sido el crecimiento que ha tenido en estos dos años y medio. Y pues bueno, también solicito de manera muy atenta a la beneficiaria Leticia Camargo. Se hace bien también en decir unas palabras, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo vengo a agradecerle al presidente José, a René y al director Dani, por brindarnos estos apoyos. Creo que estamos todos beneficiados, tanto muchas las comunidades. Y pues muchas gracias por tanto. Y pues bueno, también precisamente destacar que tenemos la presencia del director general de la Sociedad Rural, René Sánchez González, quien ha tenido acercamiento directo con cada uno de los municipios precisamente para dar fe y notar que estos apoyos llegan a las personas que más lo requieren. René, si de favor pudieras dirigir unas palabras. René Sánchez González. Pepe, agradecerte Pepe para los amigos. Agradecerte todo el trabajo que has hecho, toda la atinada situación que has llevado con tu municipio y que se ve reflejado en esto. Hoy creo que la parte de hacer equipo con alguien como Daniel, con toda tu administración, con beneficiarios como Checo, como contigo Leti. Y la verdad es que es importante el hecho de recalcar una cosa. Hoy en Guanajuato trabajamos bajo circunstancias distintas. Y la importancia de esto, ¿por qué reconozco el trabajo de Pepe? Porque dejamos la vara muy alta. Porque dejamos la vara muy alta en qué sentido. En saber que en Guanajuato somos grandeza de México. Y que nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinue, por medio del secretario, el ingeniero Pablo Bañuelos, a través de los distintos ayuntamientos, manejan este tipo de cosas. Hoy, este fin de semana, yo vengo de estar en dos estados, pasé por dos estados. Y créanme, Guanajuato está muchísimo mejor que muchos de los estados a nivel nacional. Pero esto tiene que ver mucho por el trabajo que los gobiernos, como el que hace Pepe, como el que hacen otros municipios, han llevado a cabo con ustedes como ciudadanos. Y no olviden algo bien importante. Que el tema del desarrollo alimentario para Guanajuato es importante. ¿Por qué? Porque no dejemos de lado que el gobierno federal no ha puesto ni un solo peso para el tema del desarrollo. Sea como sea. Por eso, hoy más que nunca, quiero pedirles que le den un fuerte aplauso al alcalde y a todo su equipo por dejar la vara tan alta en el municipio. Y que gracias a eso, alcalde, se han tenido todo este tipo de apoyos. Esta es creo mi tercera, cuarta vez que vengo a Jaral. No sé ni cuántas veces, el año pasado gestionamos dos, tres veces el mismo apoyo. Pero eso se da reflejado en que ustedes vienen y tocan la puerta con nuestro alcalde. Yo espero que con el trabajo que se siga llevando a cabo, en verdad las comunidades rurales sigan teniendo ese auge. Porque también es bien cierto que nuestra próxima gobernadora, la licenciada Livia Denise, va a llevar a cabo todo este tipo de procesos para que también las comunidades tengan este tipo de beneficios. Hoy para mí es muy grato el poder acompañarles, el poder estar pendientes que ustedes tengan este tipo de apoyos. ¿Por qué? Porque ya no es solamente darles el activo, sino que a través del trabajo continuo que se lleva por aquí está, Clau, mi compañera, la gente de cambio. ¿Dónde andas, Clau? Ya no te vi. Acá está sentada. Que también se ha dedicado a trabajar con las comunidades para que aprendan otro tipo de cuestiones. Y eso es importante, el tema de la cercanía que nosotros como gobierno, desde la parte municipal, desde la parte estatal, tengamos con ustedes como beneficiarios, para que tengan, además del activo, la forma en cómo producir algo distinto. Desde el pan, desde las tortillas, desde la miel, que sin embargo todo este tipo de cuestiones nos hacen que podamos seguir avanzando y que como Guanajuato tengamos un Estado digno, grande y sobre todo grandioso en tema de desarrollo económico, de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy para mí no me resta más que agradecerles el hecho de que nos puedan acompañar, de que sigan apoyando, de que sigan tocando la puerta, porque saben que en gobierno del Estado tienen un aliado. Y nada más decirles nuevamente que por parte del secretario del ingeniero Pablo Bañuelos seguirá bajando recursos para todos los municipios y pues agradecerles el hecho de que estén aquí presentes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Agradecemos el mensaje brindado por parte del director general de la Sociedad Rural, René Sánchez González, quien asistió en representación del secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, el ingeniero Pablo Bañuelos Rosales. Y pues bueno, precisamente destacar, solicito de manera muy atenta, que nos brinde un mensaje a aquella persona que mostró interés en hacer crecer, impulsar y apoyar todos los sectores en este municipio de Jaral del Progreso y reflejo de ello es la cantidad de personas que están presentes el día de hoy. Solicito le brindemos un fuerte aplauso al presidente municipal, José González Ojeda. Muchas gracias, sí almorzaron, ¿verdad? Por eso cambiamos el horario para que ya vinieran almorzaditas. Las quise refrescar, las quise refrescar, pero pues aquí el paletero ya no traía, hombre, pues ni modo. Pero ya ahí vienen las cocas. No, 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 no sé. Oigan, pues me da muchísimo gusto, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes de diferentes comunidades. Veo caras de diferentes comunidades y me da mucho gusto, mucho gusto estar aquí en este evento de entrega de módulos tortilleros, de hornos, de módulos aquí para la apicultura y esto es un reflejo de esa coordinación que hemos tenido aquí desde mi administración de 2021-2024 con el gobierno del Estado, con el gobierno del mejor gobernador del país, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Y si me acompañan, a brindarles un fuerte aplauso a nuestro gobernador, Diego Sinué. Ahí que siempre, siempre nos ha apoyado aquí a Jaral del Progreso. Siempre que he ido a tocar las puertas ahí con nuestro gobernador, siempre hemos tenido eco y siempre ya el gobernador nos veía y ahora, ¿qué quiere Pepe? A ver, Pepe, ¿qué quieres? Pues, Gober, necesito 50 millones de pesos. Ay, no friegues, pues es mucho. No te doy los 50, pero sí te apoyo con tanto. Y esa es la buena voluntad y esa es la buena coordinación que he tenido con nuestro gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Y no se diga aquí a nuestro secretario, el Inge Paulo, que ya lo vamos a adoptar aquí en el municipio, porque también ha sido uno de los secretarios que ha estado muy pendiente, muy pendiente aquí a través de su equipo, de René, claro, yo le agradezco mucho a René, pero llévale, llévale un saludo desde aquí a Jaral del Progreso. Teníamos agenda con él, pero desde luego son personas que ahorita andan muy, muy ocupadas. Y también era un secretario de que ya veía, oye, pues, secretario, ¿te quiere ver Pepe? Ay, ya va a venir a fregar Pepe. A ver, pásenlo. A ver, ¿qué necesitas, Pepe? Pues, ¿qué crees, secretario? Mira, el año pasado dimos 44 módulos tortilleros aquí. Y quiero más. Sí, pues, a ver, ¿tú cuánto le pones? Vámonos mitad y mitad. No, gobernador, no, secretario, no tengo dinero. Ahí de hacia la chillona, como... Ay, las mujeres, a veces ahí a los hombres, ahí se le... Nosotros así también. No, ¿qué crees que no tengo el 50%? Apóyame con el 80%. Ay, Pepe, pues, es mucho. ¿Tú qué vas a poner? Pues, el 20% y la buena voluntad y te pongo a la gente. ¿Cómo ves? Ah, no, pues, se le agarra lo más fácil. Pero sí jalaba. Dice, órale, pues, vamos a darle tus 100, 200 módulos tortilleros. Le pude sacar ahí al secretario. Ahorita vamos a entregar 200. Imagínense, de 44 a 200 es muchísimo, muchísimo. Y así hemos venido avanzando. En los hornos, en los hornos también. Ahorita vamos, el año pasado dimos 28. Ahorita vamos a dar 100 módulos hornos, perdón. Vamos a dar ahorita 100 hornos. Aquí con nuestros amigos apicultores. Allá veo a mi maestro Manuel, maestro de secundaria. Que también le quisimos ahí echar un poquito, pues, dedicarnos a la apicultura. Pero me picó una abeja y dije, no, esto no es lo mío. Vámonos, vámonos. Y ya, ya me retiré. Pero también el año pasado dimos, ¿cuántos, Dani? 15 módulos apícolas. Y ya ahorita vamos a entregar 100. 100 módulos apícolas. Imagínense la inversión que hemos hecho aquí en el municipio. Y pues ahora sí, yo como les dije aquel 10 de octubre del 2021, Pepe González iba a trabajar hasta el último minuto de la administración. Me faltan tres meses. Aquí Checo ya me anda despidiendo. Pero me faltan tres meses y días para que concluya esta administración. Una administración en la que hemos venido trabajando por las comunidades. Ahí en varias, hicimos varias obras de calles, varias obras de drenajes. Y vamos a seguirle. Yo les digo, todavía tengo la esperanza de ir a tocarle la puerta a nuestro gobernador para que nos siga apoyando en estos tres meses y fracción que nos faltan. Y desde luego, desde luego, aquí a nuestra próxima gobernadora, vamos también a darle un fuerte aplauso a nuestra amiga Lidia Deniz, nuestra próxima gobernadora, primera gobernadora de Guanajuato. Y sé que las mujeres siempre son disciplinadas, las mujeres siempre son muy, muy trabajadoras. Y por eso, no tengan la duda, porque no tengo yo esa duda de que Lidia va a hacer un excelente papel al frente de la gubernatura de aquí de gobierno del Estado. Yo la próxima semana ya tuve una reunión con ella. La próxima semana estoy por reunirme nuevamente con su equipo y con ella. Pues ahora sí que para ir viendo el futuro de Jaral del Progreso. Sí, sí les digo, me voy, pero no me voy. Pepe González va a seguir aquí estando en el municipio. Pepe González va a seguir recorriendo cada una de las calles de sus comunidades, tocando sus puertas, saludando. Sí, después de los resultados del día 2 de junio, varias personas me decían, Pepe, siempre tú te has caracterizado por ser buena gente. Ya cambia poquito, ya hazte un poquito malo. Les digo, no, no me den esos consejos. Así ya es mi naturaleza. Y claro, que desde la trinchera en la que se encuentre Pepe González y en la que pueda aportar para mi municipio, créanme que vamos a hacer ese trabajo. Yo les digo, bendito sea Dios que mis padres me enseñaron esa parte, de ser buena gente, de ayudar a esas personas que más lo requieren. Yo les digo que antes de entrar a ser presidente municipal, me dedicaba a litigar, me dedicaba a lo que es mi carrera. Y a veces llegaba gente y me decía, Pepe, ¿qué crees que me despidieron de mi trabajo? Pero ya fui a ver a otros abogados y me piden 10 mil pesos por adelantado. Vengo a buscarte, ¿tú cuánto me vas a cobrar? Yo les decía, primero vamos a ganar el asunto y ya después les cobro. Oye Pepe, pero ni 500 pesos. No, vamos primero a ganar el asunto. Y así era mi forma de pensar. Había casos de que sí me pagaban. Había otros casos de que sí iban como el mayate con la hebra, que ya ni cómo decirle al juez, oye, pues no me paga, pues hay que regresar el asunto. Pero esa es mi convicción, de ayudar a esas personas. Y siempre, siempre, siempre vamos a actuar así. También me decían en esa semana de los resultados electorales. Pepe, tú te has caracterizado por esa semana de septiembre, esa semana del festejo de nuestro santo patrono San Nicolás, de la fundación de Jaral, que trajiste ese desfile tan bonito que se hace aquí en Jaral del Progreso y ya lo estamos esperando. Y qué se diga de los grupos musicales. También hemos dicho que tú has traído buenos grupos. Hay críticas de todo. Hay críticas de que me dicen, oye, en vez de gastar ese dinero, pues mejor aplícalo en otro lugar. Les digo que los que tenemos oportunidad, los que hemos tenido un poquito de oportunidad, pues nos hemos dado ese gusto de ir a ver esos grupos. Les digo, pero la gran mayoría de Jaral del Progreso, pues no tenemos ese dinero para ir a ver a un conjunto primavera, para ir a ver a una pequeña musical que se presentaron aquí en esta próxima, en este próximo mes, estamos por traer a Bronco o vamos a traer también a Laberinto. Ahí vamos a hacer una encuesta. A ver qué dicen, Bronco o Laberinto. Sí, ahí va a estar. No puedo traer a los dos, pero de que traigo aquí a Bronco o traigo a Laberinto, aquí en esta plaza vamos a abarrotarla y vamos a llenarla nuevamente con esas agrupaciones. Porque también a veces en la familia hace falta esa distracción. A ver, a mí me da mucho gusto verlos desde arriba y ver ahí a las familias completas, con hijos, con la esposa, baile y baile con el esposo. Ahí tienen en la carriola a los chiquillos, pero no se van. Ahí. Pero me da tanto gusto que la gente dice, a ver, vamos a organizarnos y llevarnos nuestras hieleritas. Hay críticas también de que dicen, no, Pepe, que ahí la cantinota y todo. Y digo, pero es el que quiere. Y el que no, pues vámonos a bailar nada más y punto. Entonces, sí, vamos a seguir trabajando todos estos tres meses por la gente de Jaral. Yo siento que ya es el último, uno de los últimos eventos de entrega de algún material, de algún tema de aquí de los programas. Todavía la próxima semana tenemos entrega de fertilizante a más de 200 agricultores de aquí del municipio. Pero ya son los últimos eventos porque estamos haciendo ya la transición, estamos haciendo ya todo el tema del trabajo de la entrega-recepción. Pero no me quiero ir sin decirles, mujeres, hombres y jóvenes, yo les agradezco de verdad muchísimo, muchísimo, y se los agradezco con el corazón de que un sueño inalcanzable de decir una persona de una comunidad, y aquí somos la mayoría rancheros y rancheras orgullosamente, así lo podemos decir, de que ese sueño inalcanzable de decir cuándo se le da la oportunidad a una persona de comunidad para ser presidente municipal. Y a mí me la dieron en el 2021. Y por eso, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, y me voy con la frente en alto. Aquí como dice Checo, me voy con esa frente en alto porque pude ayudar a muchísimas personas. Me voy con esa frente en alto de que gran parte de las personas que me venían a buscar y que me han venido a buscar aquí a presidencia es atendida directamente por el presidente municipal. Yo les agradezco nuevamente esa oportunidad que le dieron a una persona como tú y como yo, que le dieron a una persona como la mayoría de nosotros, de ser el primer presidente municipal de una comunidad, de ser el presidente municipal orgullosamente del Molinito. Por aquí veo gente del Molinito, a ver que levante la mano. Aquí están. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, pero nuevamente, vuelvo a decir, me voy, pero no me voy. Como dijo Cantinflas ahí en la película del padrecito cuando se lo llevaba el obispo, me voy, pero no me voy. Voy a regresar. Vamos a regresar, vamos a trabajar, vuelvo a decir, desde la trinchera en que nos encontremos. Y cuando me vean en la calle, salúdenme, cuando las vean en la calle, créanme que va a ser ese mismo Pepe sin cargo o con cargo. Siempre eso me lo han enseñado, ser humilde y siempre es ser bien agradecido. Y yo nuevamente vuelvo a decir, les agradezco mucho esta oportunidad de ser su presidente municipal. Muchas, pero muchas gracias y que Dios, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes y a toda, y a toda su familia. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el presidente municipal, Pepe González Ojeda. Y pues bueno, ya nada más para concluir este evento, si de favor los integrantes del presidium pueden ponerse en vista como está la gente que está sentada. Igual, un favor a la gente que se encuentra sentada, si se puede poner de pie para una fotografía. Presidente, si se pueden poner de este lado. La cuenta de tres, una, dos, tres. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ustedes y gracias integrantes del presidium, gracias presidente municipal, Dani. Y pues bueno, ya está considerado cómo se va a llevar a cabo la entrega. Ya tienen conocimiento. Bueno, de manera ordenada en base al apoyo que se les va a entregar, por favor, hagan la fila para que sea más ágil y de esta manera se puedan retirar. Presidente, muchas gracias por su presencia, René, muchas gracias, saludo al secretario y pues bueno, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Alcalde, pues platícanos acerca de este programa, cuántas personas o comunidades se verán beneficiadas en la entrega de estos hornos, de estos módulos de tortillera y módulos apícolas. Sí, mira, pues ahorita estamos entregando 200 módulos tortilleros, 100 hornos, pues ahora sí que para diferentes funciones, para pizzas, para pan y eso es lo importante, estar impulsando hasta el último minuto de administración pues este tipo de acciones. Yo le agradezco mucho a nuestro gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo por todo, por todo el apoyo a nuestro secretario, el Inge Paulo Bañuelos y pues mira, del año pasado ahorita más bien triplicamos el número de beneficiarios, también un sector muy, pues muy olvidado y es muy importante el sector apícola, ahí también nunca se les había otorgado un apoyo y hoy estamos entregando 100 módulos apícolas, ahora sí que para que también ellos echen a andar su negocio, pero también algo muy importante, sabemos la importancia que tienen las abejas en nuestro entorno natural, entonces pues hoy vamos a, aquí entregamos y la próxima semana vamos a entregar abono para nuestros agricultores y vuelvo a decirle, hasta el último minuto de esta administración vamos a estar aquí trabajando. ¿Qué sentimiento le deja precisamente triplicar la entrega de estos módulos en comparación con los años pasados usted como alcalde? Fíjate que es una satisfacción muy, muy grande que es esto a base de trabajo, yo le agradezco a mi director Dani, Dani Rico Bueno que es, ahí también estuvo trabajando, trabajando, trabajándole, pero también algo importante a resaltar pues es también la habilidad de ir a tocar puertas porque esto no llega estando el presidente en la oficina, esto es ir, estar una, dos, tres veces ahí estando, tocando esas puertas pues para que nos llegaran estos apoyos para nuestra gente de Jeral. y también la respuesta por parte de la gente que se pudo acercar con usted y solicitar ser parte de este programa y ver qué sensación le deja ver las caras de las familias, de las madres, de los padres también que intentan salir adelante en su municipio. Fíjate que en mi administración yo le aposté mucho a este tipo de negocios, ¿por qué? porque pues la mamá que andaba trabajando en una fábrica o el papá pues ahora me dice Pepe con esta herramienta pues yo ya me voy a salir de la fábrica voy a poner mi negocio de panadería voy a poner mi negocio de pizzas y ahí voy a hacer dos funciones ahí atender el negocio pero también voy a estar muy, muy al pendiente más de mis hijos y eso es algo que a mí me interesa mucho, la unión de la familia y mira pues aquí se ve el reflejo aquí estas 300 personas 400 personas más bien dicho de que hoy estamos apoyando fueron 400 personas que tuvieron confianza en el alcalde que tuvieron confianza en mi administración de venir también a tocar puertas y preguntar qué tipo de apoyos tenemos y mira hoy se está materializando esta parte hoy se está materializando ya la entrega y esa es una gran satisfacción que me llevo de que del año pasado ahorita hemos triplicado el número de beneficiarios por ahí finalizando también cierre de administración pero cómo lo deja qué le diría a ese alcalde al inicio de administración con este cierre que se ha duplicado se ha triplicado las inversiones y precisamente los apoyos sociales qué le diría a usted mismo en este cierre de administración él va seguramente para traer su propia estrategia no, usted mismo qué se diría usted mismo en su cierre de administración bueno mira yo estoy muy contento muy contento con los resultados muy contento con mi administración con el trabajo desde luego somos humanos y sería muy soberbio de decir mi administración no tuvo errores creo que todas las administraciones tienen esos errores porque somos humanos este pero sí hemos venido tratando en estos dos años siete meses trabajar trabajar y trabajar por el por el bien de dejar al del progreso y qué más que con estas acciones pues creo que ahí vamos a seguir impulsando a nuestro municipio con qué frase se despide se despide el alcalde todas las personas oriundas de dejar al del progreso ese mensaje emotivo que usted al final también pues como lo dije aquí en el discurso y como diría Cantinflas en la película del padrecito me voy pero no me voy aquí voy a seguir voy a seguir caminando las calles como siempre lo ha hecho teniendo cargo no teniendo cargos voy a estar aquí este visitando comunidades porque esa es la importancia también salir con la frente en alto y salir a las comunidades salir a las colonias y decirle aquí sigue Pepe González presente y desde luego vamos a estar apoyando vamos a estar aportando aquí a nuestro municipio desde la trinchera en donde nos encontremos en sea en otro trabajo sea desde mi función particular que es la abogacía pues ahí vamos a estar abonándole aquí a nuestra gente de Jaral yo nuevamente les digo muchísimas muchísimas gracias por esta gran oportunidad que me dieron de ser su presidente municipal por este periodo 2021-2024 y es una experiencia que no se puede pagar es una experiencia que con nada con nada se puede pagar ese voto de confianza que me dieron en el 2021 muchas gracias muchas gracias gracias gracias